Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva, no De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular Que lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué Lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party, saco la botella La que tú querías, no sé quién es ella Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames, que mi número cambié No me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo a un 800, jódete No sé si me escuchaste No me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo a un 800, jódete No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular Que lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más